Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch. Hombre, Miquel, gracias por regalar una suscripción. Entonces, bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y abajo en la descripción tienes el comentario fijado para venir aquí a Twitch y ver todo esto en directo. Y vamos a hablar de Carla Galeote. Últimamente estoy hablando mucho de Carla Galeote, pero es que claro, yo cuando empecé el canal hablaba de Cuelli Largo, de Patricia Castro, de Aime Román, de Enchuvarela, es que toda esta gente ya... Bueno, Enchuvarela se con las mismas, pero es que es aburrido. Pero la mayoría de gente, de cuando empecé yo, ya han desaparecido, ya está, ya les hemos dado tantos palos que ya se han dado cuenta de que no, que no, que no, que no vale. Entonces, van saliendo nuevos, pero no son tan guays como... O sea, no es lo mismo, pues yo que sé, Cuelli Largo en sus momentos, que el Bulldog Punk ese. Pero, Carla Galeote, es que lo hace todo muy mal, es que todo lo que dice está mal, todo, todo a unos niveles espectaculares. O sea, es que el nivel de ignorancia de esta mujer es tan, es tan brutal, que vamos a comentarlo, dice uno, te has cambiado la silla. Buah, esto me lo cambié hace un año ya, no sé cuánto tiempo hace que me lo he cambiado. Entonces, madre mía, hay que ver más mi canal. Entonces, vamos a comentar lo que dice, porque esta, se creyó lo del prenda, el prenda de la manada, dijo que se arrepentía mucho, que dijo algo así como, me arrepiento de los delitos que me acusa, o algo así. No dijo explícitamente que se arrepentía de haber vio, espera un momento, un lado, tal, ni reconocido nada, sino que me arrepiento de los delitos que me puedan haber acusado. Algo así, ¿no? Este lenguaje así de abogado. Pero bueno, esto se lo tomaron como que, ¿veis? ¿Veis cómo era verdad todo? Luego resulta, bueno, luego no, o sea, lo sabíamos desde el principio, que es que eso lo dijo porque ahora puede pedir un permiso. De hecho, lo hizo para pedir un permiso. O sea, era todo dicho por, o sea, el abogado le había dicho que hiciera eso. O sea, era para pedir un permiso. Hay una noticia, de hecho, de hecho, de hecho. Hay una noticia de la mujer, la víctima, pues no, presunta, vamos a ver. La de la tipa esta, diciendo que no se lo cree ella, que ella no se cree esas disculpas, pero todos los progresos, incluido. Carla Galeones se las creen y vamos a ver lo que van diciendo por aquí. José Ángel Prenda, más conocido como uno de los violadores de la manada, hoy ha publicado una carta... Uy, se lo escribe todo ahora. ...abogado en este caso, pidiendo perdón y recono... Abogado, o sea, no tiene nada que ver el abogado, ¿sabes? No, 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 se... ...conociendo el delito y pidiendo perdón y reparación para la víctima. Tengo sentimientos encontrados con esta carta porque ciertamente creo que es muy positivo para la reparación del delito y especialmente para la víctima, aunque dudo que la víctima, en este caso superviviente, pueda... Superviviente. ...un día superar lo sucedido. Drama over 9000, así de... Algún día tengo que hacer un vídeo así emocional y drama, inventándome las cosas. Al final voy a coger un texto de esta gente, lo voy a reconvertir, lo voy a adaptar a una noticia, lo voy a adaptar mágicamente, como hacen ellos, con filigranas de las suyas, y voy a meter algo así de emocional para ver qué tal, para ver cómo funciona. Pero también me llena otro sentimiento, que es un sentimiento de rabia y de odio, ciertamente lo siento, siento esto, porque sé que esta carta está publicada con la intención de agravar, de disminuir, en este caso, perdón, la pena, y para poder pedir permisos penitenciarios. Entonces me encanta porque dice que es por esto y se lo cree, ¿sabes? Se cree como que ha reconocido el delito pero da rabia porque es por eso. Pero no te das cuenta de que... ¿En serio? Carla, eres tan ingenua. De hecho, en la misma carta se pedía que por favor se tuviera en cuenta en el sumario para después poder pedir posibles permisos. Si ya está condenado hasta por el Supremo, ya no le queda más recurso, por lo tanto da igual, o sea, el reconocer no va a empeorar nada, pero sí que da ventajas para todas estas cosas. Entonces, ¿de verdad te lo crees? ¿De verdad? Salida. O sea, un reconocimiento es cuando te entregas, cuando en el juicio admites, cuando tal, pero a toro pasado. O sea, esto ya no tiene sentido alguno. O lo pides, pero a cambio de nada. Si simplemente te disculpas por conciencia y no pides nada, no pides... Esto es de chiste. Es un tema que me cuesta mucho hablar. A mí este tema me tocó muchísimo. De hecho, yo empecé a estudiar Derecho por la sentencia de la manada. Es brutal que empezase a... Por algo así de mediático y de corrupto, que hemos analizado muchas veces de todo esto, del quieres que te la meta así, pues para adentro, que ya dio el consentimiento explícito. Ya le preguntaron a la tipa esta que si quería tema y ella dijo que sí. Está grabado. Pero bueno, ya sabemos cómo los juicios son con perspectiva de género y... Y yo, más que lo que ha hecho José Ángel... Y el Ventureto. Gracias, hombre. Gracias por atendernos con tanto cariño cuando se alestáis de la entrevista. Perdón por el abrazo a traición. Un saludo de Codo, grinning at face. Mirado, buenas. Este es un hombre que se emocionó demasiado. Me vio y me pegó un abrazo que me crujó la espalda, ¿verdad? Madre mía. Uy, pobre de mí. Bueno, menos se ha suscrito. Esto, esto es reparar... Esto, mira, mira, mira. Qué bien me vienes. Esto es reparación de las víctimas. Esto que ha hecho este tío... Bueno, no sé por qué señalo allí, ¿vale? Los de... O sea, no lo veis. Los de YouTube ni nada. Pero ahí sale la... Esto. Esto es... Oye, perdona que... Y pagando... Y haciendo la suscripción. Esto sí. Así sí. En este caso, yo quería hacer una reflexión general. Y es que en un caso donde había... Qué calor tengo, ¿eh? Tengo la insolación esta, que estoy rojísimo. Y cualquier cosa ya me da dolor de cabeza. Y sudores... Uf. Ay, por favor, estoy empapado. ...pruebas suficientes, concluyentes, donde toda la sociedad... Creo que fue un juicio... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Yo quería hacer una reflexión general. Y es que en un caso donde había pruebas suficientes, concluyentes, donde... Había pruebas suficientes, concluyentes. Es decir, había una víctima-testigo que había cambiado de versión cinco veces por conveniencia. Cinco más o menos. Es decir, una versión... Vale, pues las cámaras muestran otra cosa. Bueno, pues... Dice otra cosa. Bueno, pero es que esta cámara aquí dice otra cosa totalmente diferente. Si me da otra cosa. Si me da otra cosa. Un caso en el que... En origen decía que estaba llorando porque le habían robado el móvil. Y que ya está. Que no mencionaba absolutamente nada más a los testigos que le recogieron. Te los ayuda, tal. Todo era por el móvil. Y luego se añadió decir que... Bueno, va. Un caso en el que está grabado explícitamente como ella consintió explícitamente. Está todo dicho. O sea, que ella dijo que sí a lo que estaba ocurriendo ahí. Un juicio donde... Estaba clarísimo, vamos. En toda la sociedad. Creo que fue un juicio muy civil y muy social. Un juicio muy civil y muy social. El juicio civil. O sea, ella ha estudiado derecho para... Porque le gusta esto de los juicios civiles y sociales. Y precisamente para esto no hay que estudiar derecho. Hay que tener una cuenta de Twitter. O sea, hay que tener seguidores para hacer juicios sociales y dar tu opinión sin tener criterio alguno. Y esos son los juicios sociales. Toda la sociedad salió en manado. Nunca mejor dicho. A defender a la víctima. A defender a la víctima de Pamprona. Pero no había víctima hasta que no hubo sentencia. Entonces... A decir que yo sí te creo, hermana. Es que los juicios... O sea... Vale. Dice... Yo estudié derecho por esto, por tal. Si estudiaste derecho por esto, deberías haber aprendido que el yo sí te creo, judicialmente es basura. Es quitar la presunción de inocencia. O no, es simplemente condenar por ser quien eres. Ya está. Porque como es un hombre, lo vamos a condenar porque yo sí te creo, hermana. Precisamente estudiar derecho te debería haber servido para quitarte todas esas ideas de la cabeza y empezar a pensar, pues, con conocimiento de causa. Hubo mucha gente, medios de comunicación, el propio abogado, que incluso humanizaron a los violadores. Incluso el abogado dice que... El abogado... Que cómo se le ocurre al abogado defensor defenderles... Carla, cuando seas abogada... Escúchame, ven aquí. Te voy a destrozar. Vamos. Ven aquí. Ven. Cuando seas abogada... Igual... Bueno, no, igual, ¿no? Seguramente tendrás casos de oficio. Te adjudicarán cosas de oficio. Estarás en un bufete de abogados donde el jefe te dirá... Haz esto. O sea, no creo yo que en el día uno montes tu propio bufete de abogados y todo lo decidas tú. O sea, ven, ven, ven. Es que esto de verdad te interesa saberlo. Cuando... Sí, te voy a hacer un mansplaining. Pero es que lo necesitas. Porque es que estudias derecho y necesitas saber esto. Yo no estudio derecho, ¿eh? No estudio derecho en mi vida. Y ya lo sé. Pero, ven. Pues cuando tú estés de... De... Pues eso. De abogada en un bufete o de casos de estos. Te va a tocar defender a quien sea. A quien sea. Y vas a tener lo que hacer de la mejor manera posible. Mike, gracias por regalar una suscripción. Entonces, si te toca defender a estos... Pues te ha tocado. Te ha tocado. Y ya está. Y los tendrás que defender lo mejor que puedas. Incluso humanizarlos o lo que sea. De todas las maneras posibles. Porque es que si no supongo... No, yo no soy experto. ¿Pero qué es? Prevaricación o cosas así. Es que, de verdad. ¿Cómo puede ser... Creo que está en tercero de carrera. ¿Cómo puede ser que en tercero de carrera no se sepa... Que la función de un abogado es defender al acusado? Se les pusieron en platos de televisión. ¿Para qué? Porque ellos eran buenos padres. Eran buenos vecinos. Etcétera. Es que eso es la función de un abogado. Me gustaría saber si van a pedir perdón. Todos esos medios de comunicación. Todos esos periodistas. Todos esos tertulianos. Todas esas horas de televisión. Que se dedicaron única y exclusivamente a dejar a la víctima. A ponerla en ridículo. E incluso a perseguirla con detectives privados. Para ver si disfrutaba de su vida sexual con normalidad. O si, de lo contrario. Estaba llorando en su casa por ser violada. No veo disculpas. No veo disculpas por si... O sea, esta tía que dice... Que casi lo acierta, ¿no? Que sí se da cuenta de que todo la disculpa es simplemente para pedir privilegios. Para pedir ventajas. Que no es una disculpa de verdad. Sino que está... Y dice... No, no se está disculpando. Pero no estabas tú diciendo que lo hacía por... No lo hacía por arrepentimiento. Que lo hacía... Ni estaba confesando ni nada. Que simplemente era para conseguir ventajas. ¡Qué disculpa! ¡Qué disculpa! Por favor, piensa. Uf, no pido más. Siles, porque es que tampoco pueden existir. Pero la reflexión va más allá de por qué tenemos un país en el que cada vez que una víctima denuncia una situación, se hacen debates, se hacen tertulias. Creo que... ¿Cómo que se hace debate? Se tiene que hacer debate. O sea, para empezar, el debate lo empezó la izquierda, lo empezaron las feministas, con el señalamiento y el juicio popular. Ese que tú has alabado. Ahí empezó el debate. Porque el debate tiene que estar en el juicio. Y si no lo se hubiese mediatizado por parte de los progres y tal, no hubiese habido debate alguno. Hubiese pasado como cualquier otro juicio. Y sí, en un juicio tiene que haber debate. Debate entre el acusador y el acusado. ¡Claro! Y entre abogados. Bueno, o sea, no era tal, sino el abogado defensor y el abogado tal. Evidentemente tiene que haber debate y exposición de pruebas y... ¿Pero qué abogada eres tú? Bueno, ¿qué estudiante de derecho eres tú? O jurista, o lo que sea. Lo de la manada fue algo exagerado. Tengo unas ganas de que pase el tiempo y ver a esta tía defendiendo a toda clase de personajes de estos. Madre mía. Porque le va a tocar. Es que le va a tocar. Justo de manifiesto que tenemos una sociedad y una justicia patriarcal en el momento en que la sentencia que se... ¿Estoy de patriarcal de qué? ...fue por abuso y no por violación, que más tarde se remodeló, se reformó. Y no para nada por presiones políticas y por amenazas al juez. Nada, nada, nada. Se acumuló y finalmente sí que fue de violación, pero en el caso... No, en realidad no. Es que, bueno, es que ni siquiera esta sabe la diferencia, que no existe... Bueno, o agresión o abuso, ya está. No hay... En el caso en el que se pusieron tertulias debatiendo sobre este delito, es un caso y es una prueba de que somos una sociedad de mierda. Si empezaron los progres a debatir todo esto. O sea, ¿pues no los progres quienes sacaron esto y que lo mediatizaron? ¿De qué está hablando? Y me afecta, me afecta mucho. Pero supongo que lo que le molesta es que no todo el mundo coincidiese con lo suyo. Libertad de expresión, ¿no? Que ella defiende la libertad de expresión, pero solamente para decir lo que ella dice. Ya lo ha dicho muchas veces. Solamente para darle la razón a ella. Que no, que tendría que haber sabido ya de entrada, sin pruebas ni nada, que era culpable. Por lo tanto, todo el mundo tendría que haber ido unánime a decir que era culpable. Porque yo estoy estudiando Derecho y precisamente estudio Derecho para intentar cambiar un poco estas cosas. Y que no haya abogado defensor, supongo. ¿Quieres cambiar eso? Que no haya presunción de inocencia y todo eso. Simplemente, esto es un vídeo para desahogarme. Espero que pidan perdón el abogado, los medios de comunicación y todo eso. ¿Cómo tiene que pedir el abogado por hacer su trabajo? Que es defender al acusado. Es que tú también lo vas a hacer. Tú vas a pedir perdón cada vez que pierdas un juicio por haberle defendido. ¿Y si lo ganas, qué? ¿Si lo ganas, qué? Yo sí te creo, pero... Es que a ti te va a tocar. Te va a tocar defender a hombres acusados por estas cosas. Si lo haces de oficio o en una empresa o tal. ¿Qué vas a pedir? ¿Perdón cada vez por defenderlos? Todas esas tertullas que se enriquecieron y sacaron dinero a costa del sufrimiento de una víctima. Tú estás aquí exponiéndolo en TikTok. ¿Qué me estás diciendo? De verdad, si esta tipa viese algún vídeo mío, le daría una vergüenza... Se sentiría tan avergonzada de todo lo que está haciendo. Pero obviamente estas personas viven en su burbuja y no comentan absolutamente nada. A costa de intentar vejarla y a costa de humanizar incluso a los violadores y no tener... ¿Es el trabajo de un abogado? Tienen en cuenta la víctima. Nos vemos. Esto es alucinante. Es increíble. Ven abajo en la descripción y todo. A Twitch. Oh, es que si viese algo de esto. Madre mía. Dejaba la carrera. Oh, o sea, la tomaría en serio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!